Usar loquendo no te vuelve loquendero, ¿cuándo aprenderán que usar loquendo no te vuelve loquendero? Los loquenputitos están siempre diciendo a los vídeos de antiloquenderos que usan loquendo de que si odia a los loquendero porque usa loquendo, ¿en serio? ¿Están hablando jodidamente en serio? Si usamos su lógica estúpida, eso quiere decir que si ves un anime ya eres un putaku, o si juegas un videojuego ya eres un gamer, pero los loquenperros me dirán que eso no es cierto, que para volverte un putaku necesitas ver más de 20 animes, o para ser un gamer necesitas saber mucho de videojuegos, entonces, para ser loquendero necesitas saber mucho de lo que es, aunque para mí y para todos la palabra loquendero no existe, tú te puedes proponer serlo o no, ya que hay imbéciles que creen que la regla para ser un loquendero es usar loquendo, y les digo que se puede ir a la verga esa regla, ya que tú te puedes considerar loquendero, ya sea que te gusta lo a los demás no le gusta como el reggaetón, Justin Bieber y demás o que no te guste a lo que le gustan los loquenderos, como lo son las modas de los walfas, de ser bronny, de ser otaku, de hacer animaciones, etc. Pero en serio, usarlo cuando no te vuelve loquendero, solo los imbéciles dicen eso, y ya que hablo de las reglas para ser un loquendero, solo puedo decir que es una completa pendejada, poner reglas para usar un programa, para hacer voces o para considerarte algo que te gusta ser, joder, esto no es la vida real niños, esto es internet, y podemos hacer lo que queramos, yo jodo a los loquen perros, a los bronnies, a los otakus para divertirme, pero estos perdedores ponen siempre reglas para ser un loquendero, siempre la regla es usarlo cuando, obvio, pero usarlo cuando no te vuelve loquendero, también está la regla de siempre odiar el reggaetón, a los que defiendan el reggaetón, aunque esa defensa no tenga ningún insulto hacia su precioso metal, deben odiar al que lo defendió, y también odiar a los reggaetoneros o a que les gusta el reggaetón, y Justin Bieber y a las Villeliebers, en serio, vi usuarios que eran reggaetoneros, reggaetoneros pero dejaron de serlos para ser aceptados en una bola de niñato sin personalidad, o sea, se transforman en gente sin personalidad para que sean aceptados, por suerte hay reggaetoneros que aceptan serlo y que son loquenderos, pero los demás loquencerdos lo insultan porque es reggaetonero, santa madre, que imbéciles son. Y otra regla es siempre amar al metal como si fuera Dios, pero que mamada de pito, yo considero al metal una mierda, igual el reggaeton y a Justin Bieber, pero en serio, amar al metal como si fuera Dios y para el colmo considerarlo como una religión? Ja 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 ja, pero que patéticos son los loquencerdos. También está la regla de nunca insultar a los usuarios famosos, o sea, de insultar se refieren a insultarlos o decirles sus verdades, porque para ellos son Dios, y ustedes saben, nadie puede insultar a los dioses del locuendo, ni sin existentes pelotas, yo soy atea, así que no creo en Dios ni hablo de él ni cambio a la gente para que se vuelvan ateas, pero joder, considerar personas normales como dioses? Eso si es muy pendejo, y bueno, no criticaré a las demás reglas ya que son igual de pendejas a las ya mencionadas, y si dices que soy una pendeja por no seguir esas putas reglas o que soy una loquencerda por usar locuendo, te recomiendo que te suicides, ya que no queremos pendejos en esta vida, idiotas sin personalidad.